Con el permiso de la mesa directiva y por supuesto de mis compañeros diputados de esa decimosexta legislatura. Y agradeciendo antemano la presencia de los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo que el día de hoy nos visitan en este pleno, sean todos bienvenidos. Gracias. Desde este ángulo, los y las diputadas tenemos un trabajo estratégico para desarrollarlo como representantes populares. El dolor que causa el cáncer de mama no es privativo de las mujeres que lo padecen, sino es un dolor que lastima a sus familias y a la propia sociedad en general. Por eso, debemos hacer conciencia sobre lo que podemos hacer juntos en la lucha contra el cáncer de mama. Dos estrategias son fundamentales. Uno, informar para prevenir y contribuir con ideas y fondos para la investigación científica. Tenemos conciencia de la información con la que contamos. Uno, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres. Cada año se produce un millón y medio de casos nuevos, así como medio millón de muertes por cáncer de mama, según diferentes organismos internacionales. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, expertos señalan que con un tratamiento oportuno los pacientes pueden vencer este mal. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de México indicó desde el 2015 que en promedio ocurren 10 muertes al día por esta causa en el país. Algo muy preocupante es que mientras este cáncer ataca a mujeres de más de 65 años en lugares o en países de Europa y Estados Unidos, a mujeres, les repito, de más de 65 años, aquí en México ataca a las mujeres menores de 50 años. Los estudios y los expertos atañen esta diferencia al sobrepeso y a la falta de ejercicio que tenemos como cultura. En los últimos 20 años, los fallecimientos por cáncer de mama aumentaron en México, considerando como una razón principal que al 80% de los pacientes se les diagnostica en la etapa 3 o 4, es decir, cuando el mal ya se ha propagado a otros órganos del cuerpo. Pero también se considera que muchas muertes de los pacientes se deben al tiempo que transcurre entre el diagnóstico y empezar a atender dicho problema. Esta diferencia de tiempo llega a ser en diferentes medios de hasta nueve o diez meses. Cuando se trata de contribuir con lo que tenemos o con lo que podemos, las y los ciudadanos, sobre todo quienes padecieron este cáncer, necesitan amor, información, terapia y de manera importante, fondos que financien la investigación o nuevos centros de atención oncológica. Ayer, martes 15 de octubre, las diputadas Euterpe Gutiérrez, Paula Pech, Cristina Torres, Linda Cobos, así como mi compañero diputado Fernando Chávez y quien hoy les dirige estas palabras, visitamos el nuevo hospital oncológico de aquí de la ciudad de Chetumal, que significa una gran luz de esperanza en nuestra sociedad quintanarruense. Es ahí donde nuestro esfuerzo y nuestras gestiones como legisladoras y legisladores sensibles y conscientes se enfocará en los próximos meses, antes de que concluya este año, para que las mujeres quintanarruenses, los niños y las niñas y la sociedad en general cuenten con un centro de atención que salve vidas y disminuya el dolor que hoy aqueja a muchas mujeres y muchos hogares por el cáncer de mama. Ayer hice un compromiso, recientemente hecho de frente a la sociedad y de frente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria Estatal de Salud, para que el hospital oncológico de la ciudad de Chetumal sea una realidad para el próximo año, para el año 2020. Con la ayuda de mis compañeras y de mis compañeros legisladores, lo vamos a cumplir y pronto estaremos anunciando a toda la ciudadanía el arranque de este hospital, que sin duda va a significar una gran mejora en la calidad de vida de tantas mujeres, niños y jóvenes que hoy padecen de esta enfermedad. Muchas gracias a todos por su atención.